¡Adiós! 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 ¡Qué rojineros! ¡Rorjineros, cobarde! ¡Abre el vuelo muy bien esta tarde! ¡Que te hiciste valiente! ¡Mi vergüenza sólo dio tu gente! ¡Yo soy hincha de gallos! ¡Tengo huevos y siempre me plato! ¡No se como las hojas! ¡Que te hiciste gallo nunca lleno! Tú me obligas a pensar en lo que pudo ser Tú me obligas a decir que esto no está nada bien Tú me has hecho revivir para morir después Tú me obligas a creer que esto no está nada bien Y por ti seré Y por ti seré ¡Que te hiciste gallo! ¡Dónde es el Señor! ¡Gracias! ¡Dónde es el Señor! ¡Dónde es el Señor! ¡Adiós! ¡Dónde es el Señor! ¡Dónde es el Señor! ¡Se meten en un lugar! ¡Está bien! ¡Ya que en la vez! ¡No sé lo que estaba! ¡Yo te quiero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!